Fuega Super Astro y podrás ganar hasta 280 millones. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autores, por mil millones de pesos. 4, 8, 3, 0. Número de la serie, 117 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.